En el día de hoy se llevó a cabo el simulacro a nivel nacional. Aprecus Noticias estuvo presente en este evento, veamos cómo se desarrolló. Esto en realidad pues hasta ahora que ustedes ven se está desarrollando la jornada de una supuesta evento de catástrofe que pueda presentar sobre la ciudad de Zipaquirá. Entonces pues aquí se recibe una información de que tenemos un temblor o un terremoto que se presenta en el centro de Bogotá, pero aquí llegó con una escala de 5.1 en la escala Richter. Como tal pues siempre hay prescrita una cantidad de entidades públicas y privadas para poder decir que los brigadistas tienen que actuar frente a esta situación que se está presentando. Ahora en el día de hoy se presentaron pues ocho entidades, entre esas pues obviamente la alcaldía y hay una evacuación de 5.128 personas y con un índice de mortalidad de menos del 5%. Esto cómo se cuantifica y cómo se cualifica, se cualifica de la siguiente forma, la gente que está prescrita y que no aparece se da como desaparecido. Y obviamente que se tienen algunas supuestas víctimas para poder mirar cómo se hace el sistema comando de incidentes y como ustedes ven, ustedes observamos acá que se activa el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y se hace un puesto de mando unificado con todas las partes, con comunicaciones y toda la gente, la Defensa Civil como la Cruz Roja y los bomberos salen a actuar para, digamos, para ayudar a las supuestas víctimas que se han presentado en la ciudad de Zipaquirá. Esto es muy serio, nosotros no tenemos, nosotros a veces pensamos que esto no importa porque es un simulacro, el día que se presente, como se ha presentado en México, como se presenta en Haití, como se ha presentado en Perú, como se ha presentado en tantas partes del mundo, nosotros no podemos decir que aquí estamos exentos de esto máximo cuando estamos en una formación tan importante que es la formación Guadalupe. Entonces, yo sí les diría a la gente que tome esto con mucha seriedad, que sepan qué hacer, que sepan cómo moverse cuando les cae una estructura con la deputada encima y cómo actuar frente a esto. Entonces, sí, es bien importante lo que estamos haciendo. Esto es un ensayo, pero vamos a seguir haciendo ensayos. Este es un simulacro nacional, pero también nosotros hicimos un simulacro departamental y aquí estamos. Mencionemos las organizaciones que nos acompañaron en el día de hoy. Sí, todo el sistema de gestión de riesgos activa, Defensa Civil, Bomberos Cruz Roja, obviamente Alcaldía y todos los brigadistas que están formados en todos los sitios de Zipaquirá, que tiene la empresa como Propeldar, La Casona. Hay gente que no participa, pero resulta que esto es de todos, hombre, porque el día que se le venga una estructura encima, van a decir, yo no participé, no saben qué hacer. Esto hay que saber qué hacer. Nosotros, inclusive desde las casas, es evacuar. Como vamos a instalar las sirenas y vamos a instalar todas las sirenas el día de mañana, el día de mañana, antes de que finalice el año, vamos a instalar las alarmas comunitarias, también van a servir para la gestión de riesgos en desastres. Porque aquí podemos llamar por avanter a todos los presidentes y toda la gente que tenga alarmas, para que activen las alarmas y la gente sepa que hay una contingencia delicada dentro de Zipaquirá. La vez pasada yo tuve la oportunidad de estar en el Putumayo y siempre hablaban de la avalancha que se venía hace tres años. Y miren cómo les madrugó esta avalancha y hubo una cantidad de muertos que nosotros tenemos que lamentar, pero tenemos que lamentar desde el punto de vista de que no fuimos lo suficientemente eficaces frente a prevenir los riesgos que estaban presentándose en la ciudad de Mocoa. Entonces aquí puede pasar, ustedes ven la montaña, ahí puede haber riesgo de deslizamiento, nosotros Zipaquirá está construida sobre ocho quebradas. Y hombre, hay que tenerle un poquitico de fe a estas cosas, a estos simulacros, y decir vamos a actuar en torno a eso. Entonces, pues, esto es el balance final, lo que yo les estoy diciendo. Y se elaboró un libreto, como ustedes ven, un libreto que inicia prácticamente desde las 10 de la mañana. Ahorita que este ejercicio termina con el señor gobernador hablando para todos los municipios. Estamos conectados en línea con todos los municipios de Cundinamarca, para que podamos tener una charla de frente a las víctimas, de frente a lo que está presentando la contingencia en cada municipio. Por ejemplo, inicia con un sismo de la Cala 0.6 en el epicentro de Bogotá, con una profundidad de 120 kilómetros. Eso es demasiado cerca, teniendo en cuenta que, pues, obviamente que 5.6 se alcanza a hacer un temblor muy delicado, pero no alcanza a hacer un terremoto. Pero sí se presentaron algunas rupturas de tubos de gases y se presentaron también algunas contingencias en los hospitales. También es otra cosa, la red hospitalaria se activa para que podamos nosotros poder, digamos, que estén aquí y poder generar una alerta naranja en toda la red hospitalaria. Entonces, se presenta esto y empezamos nosotros a mirar los daños, se hacen una evaluación de daños, pero esa evaluación de daños se hace al final del ejercicio. Mientras tanto, lo que hacemos es un plan de contingencia, un plan de choque, donde forman un puesto de mando unificado, donde se forma el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y donde forma en cada sitio un sistema de comando de incidentes, donde ellos hacen un track. Un track significa que sacan los más heridos, los, digamos, los llevan hacia determinado sitio y se trasladan a los hospitales y los que pueden atender ahí se atienden ahí. Para eso es el track. Entonces, esto es bien importante, este ejercicio para todos los paquireños es muy importante. Aquí tenemos un folleto. Me gustaría que la gente quiera enterarse más de esto, pues los invito a que la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que vengan, para que vengan y miren cómo es, cómo es el simulacro. Y de hecho, pues, ingresen a estos organismos de rescate que son voluntarios y que no les vale absolutamente nada, sino exponen un poquitico de su corazón para poder estar y fortalecer esta defensa civil, esta Cruz Roja y los bomberos que tanto lo necesitan. Pues sí, el evento del día de hoy se vino organizando pues con una antelación, con una planeación de la forma como se ha desarrollado, pues ha sido muy organizado, pues a pesar de que se han presentado falencias como en todo, pero pues fue un proceso, yo considero que exitoso para Zipaquira. ¿Qué observaciones se ven reflejadas frente a los reportes que se han dado? Pues las entidades que fueron participantes en el simulacro como tal, fue una participación bastante activa tanto por entidades públicas y privadas, en donde incluimos tanto niños, niños pequeños, como adultos, adultos mayores, personas en estado de discapacidad, pero de todas formas en algunos sectores sí se presentó como cierta apatía en la colaboración en el desarrollo del simulacro. ¿Cómo ve la participación de la ciudadanía frente a estos eventos? Pues hay gente que sí ya tiene como su conciencia clara respecto a lo que significa estar preparados para una emergencia de grandes magnitudes y pues toman atenta nota de las recomendaciones que dan los cuerpos de socorro, así como la administración municipal y también pues a nivel nacional, pero pues sí también hay otras personas que están bastante renuentes al tema, no colaboran con los temas de evacuación, no escuchan, no atienden recomendaciones y pues son las que el día de mañana nos pueden generar de pronto un problema en el desarrollo de una evacuación o de un ejercicio similar a este. ¿Cómo ha sido la comunicación frente a este simulacro con las diferentes entidades, pero de otros municipios? Pues en este momento el ejercicio fue a nivel municipal, entonces se desarrolló en lo que fue cuerpos de socorro, se desarrolló con Policía Nacional, todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y pues la administración en pleno, digámoslo así, pero pues no hubo contacto directo en el desarrollo del ejercicio como tal con otros municipios, lo estamos manejando directamente con la Gobernación de Cundinamarca, con el ingeniero Wilson García, quien está liderando, digamos que todo el proceso y todo el ejercicio y la comunicación pues ha sido directa, tanto vía telefónica como por internet. Bueno, démosle un mensaje a todos aquellos televidentes, ¿cómo debemos reaccionar frente a estas catástrofes naturales? A ver, pues nosotros aquí en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá hemos partido de una base que es mejor estar preparado para lo que no va a suceder, que suceda algo a lo cual no estamos preparados. Es importante que tomemos conciencia de que a nosotros también nos puede pasar cualquier eventualidad, que aquí en Zipaquirá o aquí en Cundinamarca, en Colombia puede suceder cualquier catástrofe o cualquier emergencia, ya sea de carácter natural o de la naturaleza que sea y debemos estar preparados para ello. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir los riesgos, disminuir los daños, porque pues evitarla como tal no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer que los daños sean mínimos y las consecuencias sean mínimas.